Bueno, la verdad que estoy muy contento tanto con mis compañeros y bueno, creo que hemos hecho un gran trabajo hoy, tanto como todos los partidos hasta ahora y bueno, el partido de hoy no ha sido fácil, ellos han estado muy acertados en primera parte, nosotros pues no hemos defendido muy bien, pero bueno, la segunda parte creo que hemos roto el partido en tercer cuarto y hemos salido con más ganas que ellos y bueno, en ataques sí que hemos ido hasta el final acertados y bueno, nos vamos con buenas sensaciones. Bueno, Italia tiene un equipo muy completo y bueno, sabemos que conocemos a rival que hemos jugado ya contra ellos este año y bueno, yo creo que el partido se va a decidir al final y bueno, sabemos que sus jugadores claves van a ser Gentile y Meli y bueno, intentaremos estar muy pendientes de ellos y pero bueno, yo creo que al final todo eso depende de nosotros y nosotros hacemos nuestro trabajo, vamos a tener muchas opciones de ganar. Sí, puede ser, como siempre decía antes, aquí he tenido un mal recuerdo con mi equipo pero ahora de momento las cosas van bien y espero mañana ganar una medalla de oro y volver con mi equipo a ganar otra vez. ¿Es tu mejor partido en selección española contando año pasado y es que a nivel personal? A nivel personal yo creo que sí, yo creo que ha sido mi mejor partido porque bueno, he jugado bien en defensa, he estado aceptado en ataque y he intentado ayudar al equipo en todos los aspectos así que bueno, estoy muy contento pero doy gracias a mis compañeros porque me hacen jugar fácil, me buscan y bueno, pero sin ellos seguro que no metería ni tantos puntos ni fuera un jugador como soy así que le doy gracias a mis compañeros por los partidos por los partidos que he hecho. Bueno, mi valoración, el partido de hoy era un partido tremendamente complicado porque Rusia es un equipo que juega con cinco exteriores, muchas veces viendo los vídeos para hacer el scouting parecían situaciones de molestia. El balón mano, o sea, los cinco jugadores por fuera de la línea, eso para nosotros era complicado defenderlo. El planteamiento defensivo de la primera parte y de la segunda ha cambiado, estaba así expuesto, queríamos mantener el llegar al descanso. Una defensa en la primera parte en la que buscábamos los cambios en los bloqueos sin importarnos que se quedara el grande con el pequeño, lo que nos ha costado muchas veces alguna penetración. Queríamos las ayudas desde el lado contrario y en la segunda parte hemos cambiado la defensa, hemos pasado a defender situaciones zonales, situaciones de zonas de ajuste y situaciones de hombre alternándolas según nos fuera bien en la defensa. Eso les ha desorientado un poco, hemos controlado más el rebote y luego en ataque hoy hemos estado bastante claros a la hora de buscar las ventajas. Queríamos a Nico cerca del aro y en movimiento, lo hemos conseguido, queríamos que poco a poco las dos faltas de sastre nos han roto un poco el ritmo del ataque, pero ha entrado y ha entrado bien. Y luego todas las rotaciones han contribuido perfectamente en el objetivo que tenían. La entrada de Barrera, la entrada de Borja, Arevalo que ha estado sensacional en su trabajo defensivo. Pepe Pozas ha estado muy brillante, igual que Josefras, Nacho Llobet, Miguel Lorenzo Leis, todos han hecho su trabajo. Alberto Jodar, estoy orgulloso también de que todos los jugadores han entrado en un momento dentro del partido, más o menos minutos, pero han contribuido a que ganáramos. Y mañana, este partido, el partido de ayer era un partido en el que no se puede perder. Hay mucho miedo, hay muchas cosas que ganar, pero muchísimo que perder. El partido de hoy es un partido que quieres ganar, porque ya te aseguras una medalla. Mañana si no tendríamos que estar luchando como pasó el año pasado para conseguir una medalla de bronce. Ahora vamos a luchar para conseguir una medalla de oro, ya tenemos la de plata, queremos más. Nunca ha habido una medalla de oro en España en sub-20 y queremos intentar conseguirla, pero va a ser muy difícil. Italia es un equipo muy duro y ganarle dos veces va a ser muy complicado. Entonces, vamos a trabajar esta noche para ver si podemos hacerlo. ¿Cuál tienes que ser el peligro más grande de Italia? Pues, aunque parezca mentira, no es Gentile. Es como nosotros, no es Nicola, es todos los demás. Tienen mucho trabajo de rebote ofensivo, los interiores tiran, el base hoy ha metido unas canastas importantísimas. O sea, son todos los demás más Gentile. Entonces, tienen una defensa muy agresiva, muy agresivos en los bloqueos directos, saliendo al dos contra uno. El peligro de Italia es que es un buen equipo, no es solo un jugador. ¿Como entrenador lo estás haciendo con la experiencia? Como mi entrenador, esta es la experiencia que estoy disfrutando más. Hace cuatro años, con el sub-20 también en Eslovenia, ganamos la medalla de plata. Era mi primera vez llevando una selección sub-20. Y no la viví tanto como estoy viviendo esta. Quizá por ser en España, quizá por llevar ya siete años entrenando. Pero esta la estoy disfrutando, la estoy sufriendo, la estoy trabajando. Y bueno, pues la verdad es que eso está siendo una experiencia muy bonita. Muy bonita y muy buena. Vale, pues nada, hasta mañana. Gracias.